Y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial. ¿Cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos que hacen lo que les da la gana?